Durante los últimos días estuve probando uno de los autos más famosos del mundo Un auto que se conduce solo, tiene tecnología por todos lados Y hasta lo podés transformar en una PC Si, les estoy hablando de un Tesla Como ahora mismo estoy pasando unos días en Estados Unidos Tuve la oportunidad de probar una de estas cosas de acá El auto más vendido del mundo Y que encima es eléctrico y tiene un montón de tecnología A ver, lo que tenemos acá es un Tesla Model 3 Y déjenme mostrarles una de las cosas más interesantes que tiene Y es que si nosotros venimos y tocamos dos veces acá El auto se nos pone en un modo de solo conducción Y si, ahora mismo está conduciendo y moviéndose solo Como ven, sube y baja la velocidad y conduce solo en una autopista Creo que con eso se puede dar un poco la idea de la tecnología que tiene este auto En Latinoamérica eso no existe Pero bueno, arranquemos a ver por completo como es usar uno de estos Eso sí, antes, el sponsor del video Pero hey, antes déjenme hablarles sobre el sponsor del video Si, Filmora13 Uno de los mejores editores de video que existen hoy en día Que pueden probarlo totalmente gratis Y que encima tiene inteligencia artificial Es bastante loco esa parte Sí, acá pueden ver como lo estuve usándolo en mi PC Y probando algunas funciones de inteligencia artificial que trae la nueva versión Como la traducción automática Esta es una inteligencia artificial donde toman la voz en español que tenés en tu video Y te la traduce a cualquier idioma Yo por ejemplo acá le pedí que me lo tradujiese a inglés Y quedó algo como esto Esa es la vida útil que se cree que tienen estos autos No está tan mal Y bueno, otra opción que es del contrario a esta misma Es de texto a video Donde nosotros podemos escribir el texto que queramos Y bueno, nos va a generar un video con subtítulos y con audio Luego existe otra función Que hay un bot adentro del mismo Filmora Que te ayude a editar los videos Donde podés hacerle preguntas para que te ayude en la edición Y que te las responda Dándote explicaciones de todo tipo La verdad es que Filmora es un editor de video súper completo Y con estas nuevas inteligencias artificiales es mucho más fácil Así que si querés probarlo ahora mismo tenés un link en la descripción Y en el comentario fijado Para ir y descargarlo Y usar su versión de prueba totalmente gratuita Y sin nada más que decir Sigamos con el video Ok, ahora ya sí Comencemos a ver cómo es un Tesla Sí, vamos a ver cómo son los autos más vendidos del mundo De hecho, el Tesla Model E fue el auto más vendido del mundo en el 2023 Bueno, a ver, comenzaron a ver el auto por fuera Sí, se ve bastante lindo Es muy elegante Pero ¿sabían que esta cosita por adentro tiene una placa de video? Sí, una de esas que usás en tu computadora para jugar Bueno, una como esas, pero más potente Esto pasa ya que el auto cuenta con un piloto automático Que reconoce y procesa toda la calle en la que estamos andando Reconociendo autos, peatones, semáforos Y eso necesita demasiada potencia para funcionar correctamente Así que para tener esa potencia bruta Usan placas de video Anteriormente estos autos usaban placas de video de NVIDIA Sí, es la misma marca que se usan en las PC Gamers Pero no fue hasta el año 2019 En donde Tesla decidió crear su propio chip Decidió crear su propia placa de video Contando con 12 núcleos para el procesador Y 96 núcleos para la gráfica Sí, podríamos decir que esta cosa de acá Es una PC Gamer con rueditas Y bueno, si en un auto eléctrico Tiene batería Y tiene una tremendota batería El Tesla Model 3 cuenta de 4 a 10 módulos de batería En donde se estima que la vida útil de estas mismas Es de 8 y 10 años Así que sí Esa es la vida útil que se cree que tienen estos autos No está tan mal Y bueno, como último dato técnico interesante Este auto cuenta con 9 cámaras Sí, como les había comentado Este auto te crea un mapa entero de la calle Con inteligencia artificial Para poder avisarte a vos de diferentes cosas Y que también se conduzca solo Así que bueno En total tiene 9 cámaras 8 son por afuera del auto Y bueno, después tiene una cámara adentro del auto Eso sí es un poquito turbio Pero hey gente Una pequeña cosita Les quería comentar que ahora mismo estoy subiendo contenido A otra plataforma Esta misma es Staked.com En esta plataforma estoy subiendo más de 15 videos al mes Y sí Es contenido bastante interesante sobre tecnología Y la verdad que si se registran en esa página Y me siguen Y ven algún que otro video Me apoyan muchísimo Pero hey Ya con simplemente seguirme Me apoyan demasiado Así que nada Si quieren seguir viendo más videos De los que hay acá En YouTube En TikTok Y lo que sea Tienen Staked.com Donde pueden ver contenido mío No los molesto más Y sigamos con el video Y los espero en Staked Pero bueno Comencemos a ver Cómo es este auto por dentro Lo primero Es la llave Esta es la llave que tienen los Tesla Es una tarjetita Puedes usar una tarjeta O si no El auto tiene una aplicación Pero eso pasa solamente si sos dueño Como este auto es rentado Porque estoy de viaje Pues no, no, no No puedo tener la aplicación Así que es tan fácil Como apoyar la tarjetita en el auto Y listo Se desbloquea Podés entrar Lo primero para entrar a los Tesla Es la manija Como que no podés agarrar lo normal Sino que tenés que presionar Y tirar Este palito Como que se sale Y ahora recién entramos al auto Déjeme que entremos por acá Si se lo muestro bien muchacho A ver El volante se ve bastante normalito Los Tesla tienen dos tipos de volante Tienen como este volante así normalito Y después tienen otro volante Que es como más futurista Más de nave espacial Pero bueno A mí me tocó el volante normalito Menos mal Porque el otro se ve bastante incómodo Luego Acá Esta zona Es súper simple Tenemos una rodita para acá Otra rodita para acá No hay mucho más La bocina Y bueno Digamos que Esta zona de acá Es súper minimalista Y sí Lo más importante de todo Es esta pantallota de acá Nos trae esta pantalla Totalmente enorme Totalmente inmensa Donde esto es el centro de control del auto Acá por ejemplo Si tocamos el simbolito del auto Tenemos todo tipo de controles Para ajustar los espejos Para ajustar los pedales Para la carga Para el modo de auto piloto Para bloquearlo Para las luces Para la pantalla Tenemos para configurar todo el auto Desde esta pantalla Luego si queremos configurar el aire acondicionado Por ejemplo Acá tenemos todo un espacio entero Para el aire acondicionado Es muy completa la versión del aire acondicionado En este auto Por ejemplo Al conductor Le sale el aire acondicionado Del mismo volante Y nosotros podemos configurar Si queremos que el aire vaya para arriba Vaya para abajo Vaya para el costadito O que vaya para dos lados Sí la verdad que eso me sorprendió En los autitos que manejé en Argentina Nunca vi eso Y bueno Lo mismo pasa con la persona que va acá A nuestro costadito Que le podemos hacer lo mismo Y bueno Saliendo de eso Después tenemos una función del celular La función para ver las cámaras Tenemos un centro de aplicaciones Y acá Hay un montonazo de cosas Tenemos cosas que se sirven para el auto Y después cosas que no tienen sentido Como por ejemplo Un modo de videojuegos Podemos jugar Ahora entienden cuando les dije Que este auto literalmente Puede ser una PC Gamer Literalmente tenemos jueguitos Para jugar carreras Así mientras estamos estacionados No sé Estamos esperando el pedido de McDonald's Pues nos ponemos a jugar Y luego también tenemos juegos más producidos Como el Cuphead Por ejemplo Que lo podemos jugar Si conectamos un mando Pero eso lo vamos a probar Más adelante en el video Cuando carguemos el auto Y por ejemplo Otra cosa que podemos hacer Es ver YouTube Es ver Twitch Y todo eso Simplemente pagando internet Para el auto O pagando internet en tu celular Y le compartes internet Para que se conecte a Wi-Fi Podés hacer y navegar Con lo que quieras Pero bueno Yo sé que a todos les interesa Saber la misma cosa Que se ve Y como se siente manejar Estos autos de acá Así que bueno Vamos a hacerlo Y bueno Para conducir un Tesla Te ves tan fácil como Subirnos acá Pero claro No tenemos llaves por ningún lado No tenemos ningún botón Por ningún lado Para encender el auto Como se hace Para esto necesitamos La llave que nos dan Venimos La posicionamos acá Y tocamos el freno del auto Y listo El auto está prendido La llave ahora la podemos mover La podemos dejar por acá Así que bueno Nos ponemos el cinturón Y les voy a mostrar un poquito Medio simple Así en una calle Muy poco concurría Cómo es manejar un Tesla Bueno Lo interesante de estos autos de acá Es que con simplemente Tocar un poquito el acelerador Ya comienza a arrancar No hace falta Ni caja de cambios Ni nada por el estilo Y es súper simple Porque venimos acá Y ya se comienza a mover Y realmente La reacción que tienen estos autos Es increíble O sea Es como estar jugando un juego En la Play es como estar jugando el GTA Si se dan cuenta Ahora mismo yo acabo de acelerar el auto No se escucha absolutamente nada Ahora mismo estamos a 10 km por hora Acá pueden ver Cómo me van detectando Todos los autos estacionados Todo por el estilo O sea Realmente yo digo Que conducir un Tesla Es como conducir para idiotas Ya que no hace falta Ni caja de cambio No hace falta estar atento a nada Y el auto te tira alertas Para todo Para los semáforos Para todo Es increíble Pero bueno Esto es como para mostrarles así que Si yo me callo No se escucha nada Lo único que se escucha son las ruedas Cosa que Es la primera vez que uso un auto eléctrico Y esto me parece rarísimo Es más Ahora pueden ver Como hasta no detecta Una señal de stop Acá a la derecha A ver Yo igual No estoy manejando muy confiado Ya que yo no soy la persona Que estoy manejando mucho en el viaje Yo no sé conducir muy bien Estados Unidos Tienen como otras normas de tránsito Tienen diferentes las calles Hay otros carriles para todo Y no estoy acostumbrado Así que para esta Primera vez que viene a Estados Unidos Dije No mejor yo no conduzco Yo simplemente quiero probar un poco la conducción Y ya está Ya que me da miedo sinceramente Y bueno Para estacionar un Tesla Mirá que he probado modos de estacionamiento Con cámaras Con dos cámaras Con todo tipo de cámaras Pero nunca vi uno como este A lo mejor a uno sí Pero no sé Bueno como pueden ver Nos va marcando donde tenemos el cordón de la calle Y nos marca un pequeño recorrido Que si hago el volante para la izquierda Lo hago para la derecha Nos va acomodando el auto Y también acá nos va acomodando el auto De donde lo tenemos En algunos momentos es verdad Que no es nada preciso Y te das como a esto del cordón Y te dice que te estás por chocar básicamente Está muy cómodo Es muy clean Me gusta bastante Si a ver Yo conduzco bastante lento Conduzco como cagón Así que Vamos a ver como es meter el acelerador a esta cosa A ver Modo de aceleración del Tesla Te tira para atrás Como si estuviese Como si estuviese literalmente despegando un avión Te tira para atrás Pero sí ¿Qué pasa si aceleramos a más de 100? Y nos vamos bastante rápido Se comienza a escuchar como un sonido agudo adentro del auto Como si fuese el motor acelerando a muy alta velocidad Llega a bastante velocidad en nada de tiempo Algo curioso es que en Estados Unidos La mayoría de personas conducen bastante rápido Es como que Pongamos que el límite esté en 80 km por hora A la gente no le importa La gente va a 120 130 km por hora Acá pueden ver Velocidad máximo 89 Y la persona del frente está yendo como a 120 km por hora 110 km por hora Y sí Nadie lo respeta Todos van a una velocidad mucho mayor Pero bueno Bien Son autos eléctricos Pero ¿Cómo es que se carga un auto eléctrico como este? A ver Depende del auto eléctrico que vayas a usar El método de cargarlo es diferente Algunos tienen estaciones de cargas Y otros pues directamente los tienen que cargar en tu casa Ya que no hay estaciones de carga Pero Tesla Al ser una marca tan grande Tiene sus propios cargadores Ahora mismo estamos en un centro comercial Donde pueden ver que toda esta zona de acá Son cargadores para autos de Tesla Todos estos son Teslas Son autos muy vendidos acá Cada vehículo tiene un espacio acá para estacionarse Y cargarlo Lo recomendado normalmente es tener como un espacio Entre auto y auto por si las dudas Y nada Para cargar el auto es tan fácil como que Entrar al Tesla Nos venimos a la parte de carga Y es tan fácil como darle de abrir la carga Y desbloquear el acceso de carga Como pueden ver ahora mismo tenemos un 7% de batería Tenemos bastante poco Entonces si nos venimos a la parte de atrás Se nos abre esto Donde normalmente estaría la lucecita Y se nos abre acá Y nos venimos acá Agarramos la manguera Que estas mangueras son bastante pesaditas Y es simplemente cosa de venir y enchufarlo Ok se nos pone esta luz titilando Y ahora simplemente es cosa de que Oh listo Se puso en verde El Tesla ya está cargando todo correctamente Acá nos dice por ahora lo que estamos gastando Que hasta ahora gastamos 0,05 dólares Y el tiempo que tarda para que se cargue por completo Que si lo tenemos de 7% a 100% Son 55 minutos Igual eso si No es como que podes dejarlo enchufado acá Y que no pase nada Si el Tesla se carga el 100% Y lo seguís teniendo enchufado Se te va cobrando una multa en ese tiempo Porque estás usando un puesto Que lo podría usar otra persona Pero bueno Supongamos que no querés ir a hacer compras No querés ponerte a ver una película O no querés malgastar tu tiempo Pues podés poner un mando Conectarlo al auto Y jugar Y no estoy hablando de juegos estúpidos Sino que por ejemplo tenemos el Cuphead Que ya viene acá Incluido en el Tesla Y podemos jugar conectando un mando de la Play Por ejemplo acá Estamos jugando al Cuphead Literalmente con este mando Y estamos acá jugando Es como si fuese una pequeña mini consola Igual no me acuerdo nada de los controles Se me morí Pero bueno Se puede jugar mientras estás cargando el auto Eso creo que en pocos autos Se puede hacer que yo conozca Y bueno Ya pasaron 50 minutos Quedan 5 minutos Para que se termine de cargar Pero ya tenemos un 95% de la batería Ya está bastante bien Así que vamos a ver Cuánto es lo que nos costó A ver Acá podemos ver Bueno El consumo que se tuvo Y el coste de la carga Que fueron 21 dólares Que bueno Con esta carga ya tenemos 400 kilómetros de autonomía Así que por 20 dólares Podés recorrer 400 kilómetros aproximadamente No está tan mal Vamos a darle a Stop Charging Así que salimos del Tesla Venimos a la manguera esta de acá Tuki La sacamos Ay Dios Esto está re caliente Chabones Súper caliente Esto gente Así se carga un Tesla Y esto es lo que cuesta tener un Tesla Loco Y bueno En conclusión Eso de ahí es un Tesla Eso es un auto que se maneja solo Que le podés manejar vos Como si fuese un joystick del GTA Así es cargar un Tesla Eso es lo que cuesta tenerlo Todo La verdad creo que son autos interesantes Yo creo que si hubiese de estos en Argentina A lo mejor tendría uno Porque es divertido de conducirlos Y está hecho para idiotas Y yo soy un idiota Me gustó La verdad que está divertido Es verdad que a mucha gente entiendo que no le guste Porque no se siente ese feeling De manejar un auto De poner las marchas De escuchar el sonido El acelerador Y todo eso Si es verdad No se escucha el motor No se escucha una mierda Nomás escuchar las ruedas Y la musiquita que pongas vos Pero bueno Así es manejar estas cositas de acá Yo sin nada más que decir Nos vemos en la próxima gente Adiós muchachos Yo sin nada más que decir No se escuchar las ruedas